Cada individuo nace con talento. Y aunque descubrirlo suele ser todo un reto, una vez que se ha encontrado, es necesario trazar la ruta a seguir si se desea ser el mejor. Srinivasa Ramanujan es un joven genio autodidacta de 25 años, quien fracasó en la universidad debido a su estudio casi obsesivo de las matemáticas. Pese al rechazo y burla de sus compañeros, Ramanujan, decidido a dedicarse a su pasión, consigue ingresar en el Trinity College de Cambridge bajo la tutela de Godfrey Harold Hardy, quien al distinguir el talento innato de Ramanujan, lucha sin descanso para conseguir el reconocimiento que su pupilo merece. Acompáñanos a conocer a través de este personaje de la vida real lo que se necesita para llegar a ser un profesional de éxito, en compañía de la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva un poco a las matemáticas, pero también nos habla sobre discriminación, prejuicios y una serie de elementos que la verdad es que nos llevan a profundizar en este tema y me refiero a la película El hombre que conocí al infinito y para eso me acompaña la doctora Luz de Teresa, quien es investigadora del Instituto de Matemáticas y a quien le agradezco estar en este espacio. Hola. Doctora, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué o qué llamó en sí la atención de esta película para usted? Ay, bueno, a mí es una película que me encanta desde la temática que está plasmada en la película, ¿no? Los personajes que aparecen, o sea, Ramanujan, que es este maravilloso matemático de origen indio, que pues logran meterse a Cambridge, ¿no? Y en Cambridge pues están personajes maravillosos como Harvey Littlewood, que fueron matemáticos increíbles, ¿no? Y, bueno, pues está todo el proceso del aprendizaje de Ramanujan para hacer unas demostraciones formales, pero, pues logra llegar a Cambridge y estar con los mejores matemáticos del mundo. Y, bueno, pues es la sorpresa de estos ingleses flemáticos cuando llega un extranjero, pues que sabe muchísimo y que tiene una intuición para las matemáticas. Ahora, qué bueno que menciona eso porque muchas veces identificamos a personas que tienen una intuición en la música, por ejemplo. Simón no tiene ninguna formación musical y toca tal instrumento y se ha formado y ha tenido... De pronto con las matemáticas no parecería que es así, pero esta película nos muestra eso, que hay un proceso también en las matemáticas, ciertas cualidades que se deben de tener para poder iniciar en este proceso tan interesante sobre esta materia, ¿no?, en particular. Bueno, hasta yo puedo aprender a cantar, que canto en full mayor sostenido. Podríamos ahorita que cantar. Un poquito, un poquito en un coro, no sola, ¿no? Evidentemente, bueno, cualquiera puede aprender matemáticas. Ahora hay gente que tiene más habilidades para distintas cosas en la vida, para la música, para las matemáticas, para la pintura y, bueno, pero también se pueden educar, ¿no? La habilidad sola no cuenta. O sea, la habilidad sola sin educación, pues no va a llegar a algo extraordinario. O sea, un Bach que no tiene una educación en matemáticas, ¿eh? Ya lo puse. También era una educación en matemáticas. También, también, ¿no? Porque hay una relación entre las matemáticas y la música. Que no tiene una educación musical puede... No va a llegar a ser quien es si no tiene una formación musical. Hay que desarrollar las habilidades en cualquiera. O sea, para poder correr, para poder hacer derecho. Uno puede ser muy bueno en la prepa, entendiendo... El salón de clases. Sí, siguiendo líder estudiantil. Claro. Bueno, pero si no se educa, si no se forma, si no se aprenden ciertas reglas, pues se va a quedar en eso, ¿no? En un líder estudiantil que ya no brilló más allá del aula. Ahora, aquí nos acaba de poner el ejemplo de cómo podremos quizá identificar el perfil de un abogado. ¿Cuál sería el perfil de alguien que se dedica a las matemáticas? ¿Cómo los identificaremos en preparatoria, por ejemplo, el que le gustan las matemáticas? Bueno, el que disfruta haciendo fracciones o viendo triángulos o aprendiendo álgebra. Claro. Hay cierto placer. Bueno, a mí me gusta hacer matemáticas. O sea, es placentero. Uno sufre, pero también lo disfruta. Bueno, pues se puede descubrir así. Ahora, el problema es que muchas veces la enseñanza de las matemáticas es muy cuadrada. O sea, se deja poca libertad al alumno de explorar y se enseñan métodos como muy rígidos. Solamente hay una manera de llegar, no es cierto. O sea, uno puede aprender a contar de uno en uno, en algún momento se le van a acabar los dedos de la mano y pues va a tener que empezar a usar sus propias estrategias para sumar. O sea, ¿cómo sumas tú o cómo sumo yo? Seguramente sumamos distinto. Claro. Pero hay distintas estrategias hasta para sumar. Ahora, el papel del profesor y del alumno, porque puede ser muy talentoso, como usted ya lo decía, pero siempre se requiere del maestro que lo vaya guiando. Incluso es de las primeras tareas que le pueden dar a Ramanuján. Tienes que tomar clases, tienes que prepararte. A pesar de que tú creas que ya conoces todo, ¿cuál es esta relación y la importancia de los profesores? Porque también yo creo que el terror ahorita, lo que decía, las matemáticas, o el amor a las matemáticas, depende de cómo nos las enseñaron, ¿no? Desde luego. Bueno, pero como todo en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Si encontraste un buen mentor, alguien que te enseña bien algo, que te divierte, que te hace interesante, que te da curiosidad, pues vas a sacar tus potencialidades, ¿no? Frente a eso. El maestro yo creo que siempre es muy importante. Hay gente que puede ser autodidacta también, pero va a llegar un punto, por lo menos en matemáticas, o en música, o en derecho, que va a necesitar, pues, de mayor profundidad en sus conocimientos. Entonces necesita una guía, ¿no? Porque, bueno, pues uno puede estar papaloteando y buscando muchas cosas que le gustan. Se puede uno pasar horas a hora en YouTube o, pues, en Internet y curiosear y ver cosas de aprender, pero, pues, va a llegar un momento en que esas cosas necesitan una guía, ¿no? Decir, bueno, el camino es por acá. Ahora, el tema de las matemáticas en nuestra vida. A veces, ahorita hablábamos de números y de pronto hay casos o situaciones que están en nuestro alrededor o desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, están las matemáticas y no las identificamos. Quizá algunos casos, doctora, que nos puedan ilustrar y que nos están viendo digan, hoy no lo había visto de esta perspectiva, ¿no? Bueno, pues ahora le van a dar en diciembre, en la UNAM, le va a dar el doctorado honoris causa a una matemática que se llama Ingrid Dovechis. Ingrid Dovechis es muy importante en nuestra vida cotidiana porque, pues, nos mandamos fotos por el celular, ¿no? O sea, todos andamos siempre ahí, tomas la foto, la mandas, no sé qué, a los cuates, a la mamá, la novia, ¿no? A lo que sea, y estamos mandando fotos. Bueno, se tiene que usar una herramienta para comprimir esas fotos. Esa herramienta para comprimir esas fotos la perfeccionó, tenía bases en el pasado, digamos, pero la perfeccionó, hizo una herramienta maravillosa. Ingrid Dovechis, ¿no? Esta matemática, pues, hace esta cosa que se llama transformada en ondeletas para comprimir imágenes y es lo que nos permite mandar a través del celular estas imágenes. Y, bueno, pues, otra que tiene que ver también con esta técnica, pues, son las ecografías, todos los ultrasonidos. Tiene que ver con la transformada de Fourier, que es una técnica que es del siglo, bueno, 18, 19, que, bueno, pues, se usaba para calcular algunas cosas, pero es lo que nos permite traducir las ondas que se mandan en el ultrasonido. O sea, uno lanza una piedra a un lago y se ven las ondas, ¿no?, que van así y luego regresan, ¿sí? Bueno, pues, aquí tenemos un lector y ese lector lo que hace es traduce esas ondas en imágenes y eso tiene que ver con la transformada de Fourier. Son matemáticas, matemáticas. Qué interesante porque no sabríamos eso, muchas y muchas seguramente. Vamos a empezar a tener una óptica distinta cuando empezamos a identificar estos elementos en nuestra vida cotidiana. Vamos a tener que ir a un corte. No se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho con la doctora Luz de Teresa, quien es investigadora del Instituto de Matemáticas. Y estamos hablando de una película, El hombre que conocía el infinito. Y, bueno, ya hemos entendido una manera distinta. Yo le decía ahorita qué manera distinta de ver las matemáticas, incluso encontrarle esta percepción de cómo nos rodean en todo lo que hacemos, desde que despertamos hasta que nos dormimos. Y nos da una manera que incluso fomenta a quienes quizá nos estén viendo y de pronto encuentran un camino distinto por las matemáticas. Yo creo que muchos seguramente van a querer estudiar matemáticas si encuentran estudiando. Porque a veces dentro de la familia probablemente hay unos que le digan ¿y a qué te vas a dedicar, hijo, si vas a estudiar matemáticas? ¿A qué se puede dedicar el hijo o la hija que nos están escuchando? Bueno, desde luego la academia es una de las salidas, pero es una de tantas. Yo ahora tengo muchos alumnos graduados o que están terminando el doctorado y se les acabó la beca y demás que están trabajando en ciencia de datos. Bueno, los big data, grandes datos, o sea, el manejo de cantidades enormes de información, bueno, pues se tienen que procesar y para eso hay que dar una línea de cómo se va a hacer. Y tengo pues muchos conocidos que estudiaron la carrera conmigo que pues se dedican a las finanzas, trabajan en el sistema bancario o en compañías de seguros, pues finalmente la actuaría es una matemática aplicada a los seguros. Hay pues salidas que no son académicas para un matemático y una de las características que tenemos los matemáticos que han ido descubriendo en la industria y en el sector financiero es que somos gente que aprendemos rápido. Estamos acostumbrados a aprender cosas, ¿no? Unas teorías como muy complicadas que tienen que tener un desarrollo lógico, muy firme, muy estricto. Y eso nos permite aprender cosas más rápido. Claro. O sea, ¿por qué sucede? No lo sé. Eso habría que ver con gente que se dedica al cerebro, estudiar al cerebro. O sea, tenemos esa facilidad de aprendizaje. Doctora, ¿cree que hay una relación entre las matemáticas y el derecho? Quizá quienes nos están viendo van a decir, bueno, ¿qué relación hay? ¿Cree que podamos en este diálogo, en esta comunicación, en esta relación entre estas dos disciplinas? Desde luego. Eso me lo dijo un colega. Ay, pues si se parece mucho al derecho a las matemáticas. Y yo no entendía por qué. Pero en efecto, ¿no? Cuando uno, ustedes elaboran un contrato, un convenio, una cosa así, pues están siguiendo unas reglas prescritas de antemano, ¿no? Y siguen un desarrollo lógico que tiene que seguir. O sea, el hacer un contrato no es yo pongo lo que quiero y entonces va a ser válido, ¿no? O sea, hay una normatividad detrás cuando se hace ese contrato. Pues es un teorema que hay detrás, es un lema que hay detrás. Y lo que están haciendo cuando están argumentando en un juicio, pues son demostraciones esencialmente. O sea, estás demostrando que tal persona es culpable o que tal persona es inocente o que no hay elementos suficientes para culpabilizar a tal persona, ¿no? Que hay alguna duda razonable, digamos, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos todos los días los matemáticos. Claro. O sea, igual que ustedes. O sea, estamos argumentando, hay una duda razonable y entonces pues no está demostrado o sí está demostrado. O sea, la estructura lógica de lo que hacemos es muy parecida. Aunque de lejos no tiene nada que ver. Regresando a la película vemos que el círculo de los matemáticos, generalmente los círculos de la disciplina son círculos cerrados, donde es difícil ingresar y entrar. Tiene que ver, en la película nos muestran por una condición de clase social, tiene que ver también por una condición de ser un migrante, de ser una persona hindú. Y también yo creo que algo que seguramente ahora con esta óptica, pensando en años adelante, pues no vemos mujeres en este rol. ¿Sigue sucediendo? ¿Eso sigue siendo un lugar acotado para un cierto círculo por condiciones ya sea económicas o por un tema de raza o por un tema de condición también de ser hombre o mujer? Bueno, desde luego, ¿no? O sea, somos muy pocas mujeres que nos dedicamos a las matemáticas ya de manera profesional. En investigación somos pocas. Seremos en el mundo alrededor del 20%. Hay áreas un poquito con más gente, con más mujeres, pero hay áreas con menos. Somos de estas carreras no muy femeninas, ¿no? En el sentido de que oficialmente no se ve como algo que pueda desarrollar una mujer. Pero bueno, pues son estar ligado a los mismos prejuicios que hay con la física o hasta con la música, ¿no? O sea, para ser matemático hay que ser genio, y eso pasa con la música también. Y los genios son hombres. Porque además, pues a lo largo de nuestra formación no se nos habla de mujeres matemáticas, ¿no? O sea, no, no, no. Te enseñan a ti, pues te hablan de Einstein y te hablan, no sé, de Newton. Bueno, y bueno, ¿y de qué mujer? O sea, ¿de qué mujer matemática o de qué científica me puedes hablar? Entonces yo apuesto a que a cualquiera que le diga ahorita ahí en la tele, ¿de qué mujer científica me puedes hablar? Me van a decir, Marie Quinique. Y se acabó, ¿sí? Y se les quedó ahí. Y no, hay muchísimas mujeres científicas a lo largo de la historia y que tuvieron que luchar contra la misoginia, contra el machismo. Hay el caso de la primera médica mexicana, que no me sé el nombre, lo disculpo, me disculpa, pero tuvo que Porfirio Díaz permitir que estudiara. Y cuando se va a graduar, el día del examen para recibirse, para titularse de médico, la mandan a un salón ahí horrible, ni siquiera el salón de exámenes profesionales, ¿no? De la Facultad de Medicina. Y manda avisar Porfirio Díaz que va a ir al examen, entonces tiene que moverla del lugar y le ponen el lugar en condiciones, pues porque va el presidente con su esposa a asistir al examen profesional de nuestra primera médica, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasaban todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, bueno, históricamente se ha impulsado poco la formación de las mujeres, ¿sí? Pero tenemos las mismas capacidades. No hay duda. Y qué bonito que tenerla aquí en el programa y ese mensaje para las matemáticas, que las mujeres quieren estudiar matemáticas en esta reflexión y lo que se puede construir y que se están rompiendo. Siempre decimos que no son estos techos de cristal, sino son techos mucho más fuertes, porque si fueran de cristal serían más fáciles de romper, sino todavía hay un conflicto para poder romper con esos esquemas. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos a cultural derecho. Tres científicos no tan conocidos que cambiaron el mundo. Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee, quien seguramente no conoces, es un científico de la computación británica, conocido por ser el padre del World Wide Web, el lenguaje de marcas HTML específicamente. Berners-Lee decidió no patentar su creación, pues en sus palabras, debía quedar como un libre legado para la humanidad. Alfred Russell Wallace Russell Wallace vivió en la época de Charles Darwin. Geógrafo y naturista inglés, alcanzó por sus propios medios el concepto de selección natural, crucial para la teoría de la evolución. Wallace realizó un amplio trabajo de campo antes de publicar su teoría, primero en la cuenca del río Amazonas y posteriormente en el archipiélago Malayo. Fue también uno de los expertos más reconocidos del siglo XIX sobre la distribución geográfica de las especies animales, y es considerado como el padre de la biogeografía. James Clerk Maxwell Fue un matemático y científico escocés. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Descubrimiento crucial para el desarrollo de la televisión, la radio y las microondas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película El hombre que conoció en infinito con la doctora Luz de Teresa. Quien es investigadora del Instituto de Matemáticas y que ya nos ha hablado incluso sobre cómo van las matemáticas en nuestra vida cotidiana, pero también cómo es el papel que se juega en un momento determinado, incluso que también son grupos en los cuales hay que mencionarlo. A veces hay un mayor privilegio, ha existido como históricamente, sobre los hombres en relación con las mujeres. Y nos contaba una anécdota en la sesión anterior de esta primera médica. Sí, ya me acordé, es que el Alzheimer afecta todavía a Matilde Montoya. Matilde Montoya, que bueno, es esta anécdota tan ilustrativa que nos da de cómo han ido cambiando poco a poco, pero sin embargo es un tema al que nos seguimos refiriendo. Quizá regreso a esta parte de cuando alguien dice un mensaje a aquellas y aquellos que quieren dedicarse a las matemáticas. Este mensaje que nos muestre de alguna manera la razón de las matemáticas y que cuando encuentran estas cualidades en un momento determinado, pues no perderlas y seguir este caminito para consolidarse en las diversas vertientes y formaciones, como usted lo menciona, en la academia. Pero hay muchos campos del conocimiento en el cual se pueden desarrollar profesionalmente. Pero sobre todo algo muy importante, que encuentren ese camino de cuando a uno le gusta lo que hace, la vida se vuelve mucho más sencilla y lo disfruta mejor a que se dedique en algo que no está dentro de su marco profesional. Eso sin duda. Yo creo que si a uno le gusta cocinar y quiere dedicarse profesionalmente a la cocina, está excelente estudiar para ser chef. Pero si te gustan las matemáticas, hay que estudiar matemáticas. Y si te gusta el derecho, hay que estudiar el derecho. O sea, hay en muchas familias muy tradicionales, a lo mejor, hay que estudiar lo que el papá diga, generalmente es lo que diga el papá, o lo que el papá no pudo estudiar porque a lo mejor el papá no tuvo la oportunidad de estudiar. En una familia con menos posibilidades de mandar a sus hijos a una universidad. Y entonces el papá siempre quiso ser médico. Y entonces ahora que ya tiene posibilidades de que sus hijos estudien, pues quiere que a fuerza sea médico. Y el pobre médico, hijo, de eso de la medicina no se le da, se desmaya cuando ve la sangre. Pero le fascina el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, pues hay que seguir esos impulsos. O sea, lo que a uno le gusta, pues lo va a hacer mejor que si a uno no le gusta. Que es difícil si hay veces en que uno se quiere dar por vencido, como en cualquier carrera. O sea, yo creo que todas las carreras tienen sus dificultades. Pero hablando de carreras, incluso para correr. No sé si tú has intentado correr o corres. Alguna vez he intentado y me preparo es para la carrera que organiza la facultad. Y uno se asfixia, ¿no? O sea, cuando intentas el primer kilómetro en tu vida, o sea, llegas y dices, esto no es para mí. Yo aquí me quedo y cuelgo los tenis directamente. Bueno, pero salvo que haya, bueno, ya cuestiones físicas que te lo impidan, todos podemos correr tres kilómetros. Aunque sea despacito, pero los podemos correr. El primero te vas a asfixiar. Eso seguro. Te va a costar muchísimo trabajo. Y después, pues vas a ir entrenando y vas a ir viéndolo hacer. Lo mismo pasa con la carrera. O sea, el primer día que ves una demostración formal y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Igual que me imagino que les pasa a ustedes en derechos. Hay cosas que dicen, yo me tengo que aprender eso. O sea, ¿cómo es posible? Esos obstáculos están en la vida. Claro. Continuamente. Pero bueno, hay que también saber que van a estar y superar nuestra propia frustración. Va a haber frustraciones. Sí, también se vale decir, me equivoqué. También, pero no a la media hora de que empecé a correr. Hay que probar, ¿no? Hay que probar, hay que persistir, hay que insistir. Y de repente a veces es, chum, ahí hay como algo que me pareciera una inspiración. Bueno, es una inspiración. Alguien se arrepiente de lo que no hace, pero nunca nos arrepentimos de lo que hace. Exacto, exacto. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Gracias por invitarme. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Nos invitamos los martes. Los martes también estamos en Radio UNAM en 96.1 FM en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tenga un buen día. Gracias. Gracias.